Por primera parte ha tenido un par de jugadas muy buenas, sobre todo, este es el golazo, perdóname, el golazo de Reyes Su primer gol con la camiseta del Real Madrid, un zurdazo inapelable de falta, una falta que sale provocada por un... ...poneerla para que toque el centro de nuevo, Diarrá, el disparo, golazo, ¡qué golazo! ¡Golazo de Reyes! ¡Es lo que le faltaba! ¡Qué golazo de José! A la maniobra de Diarrá, qué bien para Emerson, puede llegar José Antonio Reyes, está esperando Van Nistelrooy, el disparo de Reyes, el gol del Real Madrid Sensacional José Antonio Reyes, vaya contra el gol 22.4, ¡gol! 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 ¡Del Real Madrid! No ha pintado el árbitro... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Reyes! En el momento, juega en corto para Higuaín, que viene Higuaín, ahí va el pase de la muerte... ¡Reyes gol! Su primer toque... Empieza el partido el Real Madrid... El primer toque de Reyes... No querían emociones, no querían vibrar... Atención a Robinho en la frontal, mete para Higuaín, el rechace para el Madrid, Reyes le pega... ¡Gol! ¡Gol! Es para realmente. Real Madrid.